Y ya estábamos con nuestro querido, y ya que estamos con alguien que no está en la ciudad de Buenos Aires, sino que está unos kilómetros más allá, y como el frío nos incluye a todos, desgraciadamente, queremos saber cómo está. Buen día, el clima en Villa Liza, en La Plata. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá dos grados bajo cero. Parece que uno podría salir a esquiar, porque están los pastos blancos, y uno se podría entusiasmar. Así que no vendría mal, digamos, un poco de cambiar por deporte de invierno, digamos. Capaz que haya atracción. Y ya hay máquinas que inventan la nieve y todo, ¿no? Ya está todo... Ya está todo inventado. Está todo inventado. Así que una de esas, capaz que alguno decide invertir en estas cuestiones de nieve artificial. Sí, como tenemos una gran posibilidad de que vengan inversiones de todo tipo, total, lo que invierten se lo llevan, gracias al Biggie, capaz que vienen a traer nieve a la Argentina. Pero bueno, no. Sí, sí. Sería lo único que falta. Bueno, empezamos con humor, porque creo que lo que nos vas a contar, que hay muy poca gente que lo sabe, porque le dan poca difusión, solamente a aquellos que estamos interesados en los temas políticos y algunas alternativas. ¿Qué está pasando en el Chaco? ¿Qué es el Chacho? ¿Vos lo promocionaste, lo promoviste acá? No solo para La Rioja. ¿Qué está pasando? En La Rioja, sí, sí. Dale, contanos, contanos como si nadie supiera nada. Bueno, no, el primer contexto que hay que tener en cuenta de la etapa que está viviendo el capitalismo en este momento, donde estas pequeñas acciones tienen que ver con las tres guerras que han pasado, ¿no? La guerra tradicional de posicionamiento, la guerra judicial con el Daufer, y en esta etapa, el Daufer está ya desnudado como procedimiento y como le ha generado toda una serie de, digamos, de vencedores y vencidos, ¿no? Digamos, y daños. En el transcurso de esa guerra, hay gente perseguida, hay gente presa, hay gente presa, daños, daños, daños a la vida de las personas, ¿no? No, no, y han volteado gobiernos en Perú, en Bolivia, y lo intentan constantemente. Bueno, o sea, esa guerra que uno imaginaba que nunca iba a poder ser usada, porque no, 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 la inventaron ellos con el afán de haber perdido el poder militar y se quedaron con el poder judicial como instrumento. Y esta última etapa para mí que viene es que es la guerra económica, porque como el objetivo final es la apropiación de los bienes y la exacción de los recursos naturales de los países centrales, y una cuestión que tiene esa, esa, la armada guerra es inhibir el desarrollo industrial y tecnológico de los pueblos periféricos, ¿no? En esa guerra, en esa guerra, un esquema utilizado es la restricción fiscal para, y la, y la, y la, el control de la emisión de los bancos centrales para que no circule moneda, que es lo que genera estos ajustes siniestros donde la gente no tiene plata, las tasas de interés son altísimas, con un dólar que lo pueden regular, hacen los negocios estos de traer pesos, cambiarlo por, traer dólares, cambiarlo por pesos, y ya el negocio no era ni la producción real ni la extracción, sino el negocio financiero de, que le llaman carry trade ese, de sacar y fugar el dinero que se trae, ¿no? O sea, en esa guerra se restringe la circulación monetaria de los países, o sea, falta plata, y los bancos centrales son los autorizados de emitir esa plata. De ahí la locura de esta, de, mire ahí, de querer cerrar el banco central, digamos. Ellos con eso sacarían un elemento de, que molesta en el sentido de que la emisión monetaria, y eso terminaría en la dolarización. ¿Cuál es la respuesta popular, digamos, en esta guerra híbrida de disputa por esos espacios? En la Argentina, sin teoría y sin ninguna aplicación, cuando pasó esto con el plan de convertibilidad llegando a los 2000, las provincias se fueron revelando y emitieron, digamos, bonos de cancelaciones de deuda, que son como los bonos comunes, nada más que transforman en acreedores a los ciudadanos. O sea, le dan un bono que le permite al ciudadano usarlo para pagar y pagar los impuestos de cada lugar. Esto reemplaza, es un billete de circulación monetaria que tiene vencimiento, a diferencia de los billetes que emite el banco central, que no tienen vencimiento. Por eso se llaman bonos de canción de deuda o letras de tesorería. Y además elimina esa forma de hacerlo, la posibilidad de que desde la Nación acusen a la provincia de emitir dinero, porque eso es una atribución que la Constitución le da al Estado Nacional. De ahí la calentura de este Franco. O sea, se le encontró una vuelta para poder hacer, tener un circulante. Por lo menos creo que para los trabajadores del Estado. No sé si vos tenés información. Sí, no. Las provincias cuando se usó, son a los trabajadores del Estado y a los proveedores. Claro. Y los proveedores, como son las estructuras empresarias grandes, los mayoristas de los productos, y el tema básico también en la construcción y la obra pública. O sea, todo ese circuito que está restringido por la restricción monetaria que plantea el Estado Nacional al dejar de emitir y bajar el gasto. Fíjense que la locura de este Milay plantea en una de las 10 propuestas esta bajar el gasto al 25% del PBI, cuando Argentina casi tiene el doble de eso en su historia. Y los países del mundo no bajan de 40 a 50% del PBI en la importancia del Estado. Este que lo quiere bajar al 25%, lo destruye toda la participación del Estado en la economía, que es justamente uno de los motores de la demanda final, digamos. Entonces, en ese esquema, la transgresión que hace ahora el gobierno de La Rioja, y se revela claramente contra ese esquema, es emitir los bocados de Riojano, que emite alrededor de 23 mil millones en esta primera emisión, que le permite pagar a proveedores, pagar al 30% de los salarios de los empleados públicos, y le permite continuar las obras públicas y pagar a las empresas constructoras que quieran seguir las obras con los chachos. Es una moneda complementaria, no es una moneda que reemplaza el peso, y además tiene paridad, que probablemente la paridad, al ser aceptada por el gran problema de la emisión de esa moneda, cuando esto empezó en la Argentina con los patacones, era que había que aceptar el tachero, por ejemplo, uno pagaba con patacones y al principio no lo recibían, porque le faltaba la confianza instrumental, se llama, la confianza de ser aceptada y quien la pueda usar para el pago. Pero lo que pasó en Buenos Aires, con la importancia que tiene el Estado en su momento en los patacones, es que en los supermercados y en los demás, primero se negaron a aceptar esto, y la compra de los patacones se canalizó a todos los negocios de vecindad, y lo empezaron a aceptar, porque con eso podían pagar impuestos, y además podían pagar otras transacciones comerciales de familia, porque las empresas pymes son familias territorialmente localizadas, y eso rompió el esquema de la dolarización en ese momento. Lo que pasa es que académicamente esto estaba prohibido estudiarlo en los organismos de investigación, porque no es la primera vez que las provincias, especialmente las norteñas, han emitido moneda, y la han usado cuando la restricción federal los ahogaba. Y eso, por ejemplo, llegaron a tener en los aeropuertos y en las entradas casas de cambio donde uno cambiaba el peso por la moneda riojana, por ejemplo, la rioja emitió cuatro veces moneda, y al salir de la rioja le devolvían los pesos con lo que le haya quedado sin usar, pero adentro se movían en la rioja. ¿Qué es loco más en los brasileros? Los brasileros no se mueven con dólares en la calle, se mueven o con la moneda argentina, cambian por reales y solo aceptan reales en las transacciones. Si uno se va, lo tiene que volver a cambiar por la moneda que quiere. Entonces, esto es un acto de soberanía monetaria que es trascendente desde el punto de vista de este modelo de anarquía estatal que quiere plantear. Porque pareciera que esto es dispersa, pero Franco, que desde el ministro, en enero ya lo manda a Quinquela, que es el gobernador de la rioja, y lo amenaza con que no le van a dar un peso si emiten los bonos de cancelación de deuda y que le llaman los chachos. Y la verdad que son unos billetes divinos, con el chacho, con la lanza. ¿Fuiste a la rioja? ¿Ya lo viste? No, no, están circulando. Yo vi el diseño de los billetes, ya empezaron a circular. Y lo que hay que hacer es ir a la rioja, hacer turismo en la rioja y usar los chachos. Es decir, hay que fortalecer, desde el punto de vista así, digamos, económico, porque esto se desplanta al Estado Nacional y habilita, que se sigue la locura de la restricción del gasto del Estado-Nación, que frena la obra pública, que congela los salarios y baja el 40% de los salarios y de alguna manera pierde toda la demanda. En fin, la demanda efectiva del consumo, la demanda de alimentos, la demanda de obra pública y los gastos de convivencia, los gastos en salud y demás. Esto rompe la posibilidad de dolarización. Por eso la tuvieron que parar. Porque esto desata toda una especie de confronto institucional donde es probable que hagan planteos de inconstitucionalidad, pero es mucho más que inconstitucional, las 10 puntos que plantea mi ley, que los planteos de transgresión que puedan hacer las provincias y vuelven a retomar la soberanía monetaria. Así que es una batalla cultural por el sentido común y por una cuestión que recupera la soberanía monetaria. Y académicamente esto significa que la soberanía monetaria no necesariamente tiene que estar radicada en la banca. Que en realidad el dinero, la moneda, no es un instrumento que reemplaza el trueque. La moneda también es todo un esquema de identificación de un territorio, de un espacio donde primero la confianza de transacciones permite las transacciones, pero si el Estado está atrás aparece la confianza de que el Estado le da confianza jerárquica. Y la última confianza, que es la que está en disputa en la Argentina, es la confianza ética, que es la confianza en la moneda como instrumento de ahorro para el futuro. Esa la tenemos perdida nosotros. Y simbólicamente, a nivel psicológico, eso, que vos que te gusta la psicología, eso implica que no está definido el proyecto de nación, que está en disputa el proyecto de nación, que uno no tiene confianza ética en su moneda, porque la moneda es un símbolo de identificación territorial y de proyección a futuro, de la reproducción de ese sistema social. Cuando falla la confianza en el peso, que es lo que quieren esto, aparece la posibilidad de reemplazarlo por otra moneda. Y cuando uno lo reemplaza por otra moneda, pierde el control del espacio territorial y la soberanía monetaria para ser del país que emite la moneda. Entonces uno pierde soberanía. Entonces, emitir las monedas provinciales es un intento, en esta guerra híbrida que estamos, de recuperar la soberanía territorial de elementos subnacionales, porque el elemento nacional está quebrado. Lo quieren romper. Pero posibilita que las provincias, que de alguna manera, como fue en los 2000, emitieron monedas provinciales, hubo tipos de cambio entre monedas. O sea, uno podía ir con los patacones a las provincias, cambiarlo por los bofe, y gastarlos, y después recuperar los bofe, o recuperar el peso. Eso es un arte de la rebelión que lo aplicó en Argentina y que realmente transgredió todo. Nos vinieron a estudiar de todos lados, porque lo que no imaginaban, especialmente los europeos, es que la moneda única, como se las metieron a ellos de prepo, el euro, les reventó todo el sistema de soberanía monetaria territorial, perdieron un instrumento monetario los españoles, los italianos, los franceses, y les llamó la atención que en Argentina, habiéndose planteado esa teoría, se pudieron recuperar las soberanías subnacionales. Y esto se discutió cuando Grecia hace un referéndum que se plantea que se quiere ir de Europa y gana ese referéndum, estaba Cipras de Grecia. Y Varoufakis como ministro. Y Varoufakis. Y ahí se le manda desde acá de la Argentina todo un grupo de economistas que trabajamos, le mandamos la propuesta del euro-dragma. Incluso sacamos un artículo ahí en Página 12. El euro-dragma implicaba que a nivel internacional se pagaba con euros, pero a nivel interno podía recuperar una especie de patacón griego que se iba a llamar euro-dragma. Y ahí es donde se achica y ahí después se va a Varoufakis. Se va a Varoufakis y se queda Cipra, lo aprieta la Troika. Y lo aprieta la OTAN y se queda... Lo aprieta la OTAN con la... ¿Cómo se llamaba? La primer ministro alemana que condujo todo ese proceso y lo terminan ahogando, ¿no? Sí. Yo por eso, yo digo cerrando con el tema, me parece que acá nosotros estamos haciendo algo heroico, está haciendo La Rioja, hace punta, digamos, y le corta la posibilidad de una rebelión de la Argentina, digamos, totalmente liberal con la perspectiva de emitir remonedas subnacionales y romperle el proceso de dolarización si se ponen locos. Y así lo vio el gobierno nacional y por suerte no puede ser inconstitucional declarado porque es un bono de cancelación de deudas que se lo colocan a la población. Es un préstamo que la población le hace a la provincia, pero en parte divididos en billetes de cuatro dimensiones. Ya tienen... El chacho está... De 10.000 ya lo tienen impreso. Así que va a ser coleccionable porque es importante para los que les gustan las colecciones de moneda y va a ser representativo de un momento histórico trascendente que es la resistencia a esta locura neoliberal y anarcocapitalista que nos está pasando. Entonces creo que la recomendación es que acompañemos políticamente esta rebelión que encabeza el gobernador de La Rioja y que nos informemos y difundamos estas cosas para demostrar que hay alternativas. Que hay alternativas y que sigue la locura de restringir el gasto en las provincias especialmente en Buenos Aires porque la mitad de la economía de Buenos Aires es un marco de... un mercado muy importante para que circulen las billetes alternativas como fue con el Patacón. Claro. El Patacón llegó a tasar a la par por sobre la par porque era demandado porque el Patacón permitía las operaciones del mercado no regulado se empezaron a hacer en Patacones y ahí funcionó. Y bueno, muchachos, a remargarse y pelear con la guerra y vida con la espada la pluma y la palabra y ahora con la moneda. Y ahora con la moneda con los billetes con los chachos. Gracias Pepe nos hacía falta esta información sigámosla y lo que se necesite y se puede hacer desde aquí siempre a favor de estas cuestiones. Un abrazo grande Pepe y abrigarse. Un abrazo. Sí, sí, hasta luego. No salgas a esquiar ahora. Chau, chau.